A pesar del sentir del pueblo nicaragüense en que se adelanten las elecciones generales, los partidos políticos opositores, en compañía del Frente Sandinista, participaron en la convocatoria del Poder Electoral de las Elecciones Regionales 2019, pero según ellos aún no están seguros de participar. Y también se nos hace entrega de una propuesta del reglamento electoral que va a normar el proceso electoral, el calendario electoral con todas las actividades electorales. ¿Van a participar? Nosotros no hemos decidido participar todavía, vamos a analizar si verdaderamente en este proceso electoral regional convocado van a ver los cambios, las transformaciones profundas que toda la población de Nicaragua está demandando. Una vez que sepamos si van a ver las reformas a la ley electoral y cuál va a ser el consejo que va a presidir, vamos a tomar la decisión formalmente en Junta Directiva Nacional en el partido. ¿No pasa eso? No, no, no participamos. O sea, nosotros tenemos que ver las condiciones, en las mismas condiciones en que nos hicieron fraude en San Pedro de Lovaco en noviembre del año pasado, no podemos participar. Aunque unos no deciden, otros ya se preparan para iniciar la contienda en las dos regiones de la costa caribe, las cuales han denunciado problemas de sedulación y favoritismo para el partido de gobierno. En estas elecciones regionales vamos a participar solos, sin alianza con el frente. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, como partido regional tenemos que participar de forma unilateral, pues por decir así. Y en segundo lugar, tenemos que medir nuestra fuerza, cómo estamos, cómo está la aceptación de la población caribeña en cuanto a nuestro movimiento, porque nuestro movimiento es un movimiento que está participando por segunda vez en las elecciones regionales. Como partido político y que tenemos deberes que cumplir, uno de los deberes como partido político es participar en las elecciones. Si no, no somos partido político. ¿No han cambiado al Consejo Supremo Electoral? No sabemos todavía si van a haber cambios o no van a haber cambios, pero no nos van a agarrar movidos. Ya tenemos que venir ya trabajando y preparándonos. Nosotros no estamos fuera del concepto de la situación sociopolítica de nuestra patria y que sabemos que tenemos que buscar soluciones profundas para buscar de alguna manera pacificar y ordenar la situación nacional. El Partido Ciudadanos por la Libertad fue la única fuerza política que no participó de esta convocatoria. Sin embargo, no se han pronunciado al respecto si van o no a participar. Gerald Chávez, Nicaragua, VozTV.